Aprendo en Casa Muy buenos días a todos y a todas. Espero que se encuentren súper bien y con muchas ganas de empezar una nueva aventura esta mañana. Yo soy Patricia Barreto y esto es Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación para seguir aprendiendo desde nuestros hogares de una manera entretenida. Este programa está dirigido a nuestros queridos estudiantes de quinto y sexto grado de primaria, pero pueden llamar a todos en casa para que se unan con nosotros porque aprender juntos es mucho más divertido. Antes de empezar, vamos a activarnos un poco. ¿Qué les parece? ¿Sí? Vamos, a levantarnos. Vamos, te estoy mirando. Levántate. Sí, todos a levantarnos. Yo sé que el inicio es medio pesado, pero ya saben que la van a pasar súper bien. ¿Listos? Entonces, ahora sí estamos preparados para activarnos completamente con activar. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Mía Noel y hoy día vamos a movernos desde nuestra imaginación y la naturaleza. ¿Sabes qué es una malagua? ¿No? Bueno, te cuento. La malagua es un animalito que vive en el mar y que parece una gelatina. Así es que vamos a movernos como una. La malagua se mueve de lado a lado. Deja tus extremidades sueltas. Vamos a caminar como una malagua hacia adelante. Y ahora hacia atrás. Vamos a temblar como una malagua. Eso. Suelta todo. Tiembla como una malagua. Ahora camina hacia adelante. Hacia atrás. De costado. Al otro lado. De lado. Suelta todo. Suelta todo. Eso es. Muy bien. Ha sido una gran malagua. Ahora que ya estamos activados, vamos a hacer un ejercicio juntos. Acompáñame. Vamos a ir abajo a hacer abdominales. Pero de una manera distinta. Una manera mucho más divertida. Vamos a imaginar que estamos en el parque. Nos vamos a echar boca arriba. Y estamos viendo a un montón de palomas pasar. Cada vez que pase una paloma, nos vamos a levantar. Pero vas a poner tus brazos detrás de tu cabeza. Y nos vamos a levantar de esta manera. Arriba. ¿Lo tienes? ¿Sí? Vamos a hacerlo juntos cinco veces. Vamos. Y... Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Eso es. Ustedes son muy fuertes. Así es que les voy a dar un poco más de dificultad. Subimos nuestras piernas alineadas con nuestras rodillas. Y vamos a hacer los mismos abdominales, pero desde esta posición. Recuerda que estamos contando cada vez que debemos pasar una paloma en el cielo. Vamos a contar. ¿Listos? Va. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Lo han hecho genial. ¿Cómo se sienten? Eso es. Yo también me siento llena de energía. Recuerda que puedes hacer más repeticiones de los abdominales y hacerlos en cualquier momento del día. Nos vemos muy pronto. Cuídense mucho. Chao. Qué bien se siente empezar moviéndonos, ¿no les parece? Con un poco de ejercicio y liberando la mente, todo es mejor. Ahora sí, un poquito de agua. Perfecto. Ahora sí estamos listos y preparados para comenzar el programa. Eso sí, no se olviden tener a la mano sus cuadernos, sus hojas de papel, su lápiz o lapicero. Porque comenzamos. Estas dos semanas asumimos el reto de conocer las ideas preconcebidas sobre las mujeres y los hombres que afectan la convivencia respetuosa y hacer compromisos de cambio para no guiarnos de ellas. Para realizar este reto hicimos una lista de actividades que nos van a ayudar a cumplirlo. Vamos a revisarla. En nuestra primera actividad, conocimos cómo han sido los roles de los hombres y las mujeres a lo largo de la historia. Luego, conocimos el testimonio de una persona que ha comprendido la importancia del respeto a la igualdad entre mujeres y hombres. Por lo tanto, en el programa de hoy nos toca conocer el testimonio de alguien que también ha comprendido la importancia del respeto a la igualdad entre mujeres y hombres. Segunda parte. Hoy haremos otro organizador gráfico, pero esta vez será para programar los quehaceres del hogar. Sí, los quehaceres del hogar no deberían ser solo responsabilidad de la mamá o de las mujeres. Esa idea preconcebida de que todo lo de la casa le corresponde únicamente a las mujeres es una idea sobre la que debemos reflexionar e identificar cómo vencerla. Pregunta. ¿Creen que si niñas y adolescentes mujeres invierten gran parte de su tiempo para los quehaceres del hogar, ¿eso afecta su tiempo de descanso, estudio y recreación? ¿Y cómo sería si la familia actuara como un equipo en los quehaceres del hogar? Bueno, muy bien, el día de hoy vamos a responder estas y otras interrogantes. El día de hoy nos espera un programa de muchos retos y para eso nos acompañará nuestro querido profesor Gustavo. Bienvenido, profesor. Buenos días. Hola, chicas y chicos. Hola, Patricia. Gracias por la bienvenida. Soy el profesor Gustavo Romero Velarde y estoy muy contento de acompañarlos para seguir dialogando y reflexionando para ser cada vez mejores. ¿Están listas y listos para empezar? ¡Genial! Nuestro propósito de hoy es comprender e interpretar a través de testimonios las experiencias de personas que han entendido la importancia del respeto mutuo y la igualdad de derechos. Para eso, haremos un organizador gráfico sobre las tareas o quehaceres del hogar que nos va a permitir reflexionar sobre cómo nuestras acciones pueden estar afectando los derechos de los demás. Profesor, ayer presentamos algunos organizadores. ¿Hoy vamos a trabajar con alguno de estos? ¿O será más bien algo parecido a un horario, calendario o tal vez un cuadro de responsabilidades? Primero podríamos utilizar algunos de los organizadores que vimos ayer porque nos va a permitir resumir y ordenar la información que necesitamos recoger. Luego podremos hacer un organizador de tareas que puede quedar plasmado en un horario o en un calendario. Lo que necesitamos es tener claridad sobre todas las tareas que se hacen en casa y sobre todo, quiénes las hacen. Eso puede ser muy útil. Así nos queda claro cuáles son las responsabilidades de cada uno. Así es, Patricia. Dos de mis estudiantes me comentaron que habían reflexionado sobre cómo en sus hogares había muchas ideas preconcebidas que estaban afectando sobre todo a las niñas y mujeres de sus familias. Pero querían cambiar esta situación porque los verdaderos cambios empiezan desde casa. Y tienen mucha razón. Si primero no comenzamos por casa, lo demás no tendrá el mismo valor. Qué importante la reflexión de sus estudiantes, profesor. Si queremos grandes cambios, necesitamos trabajarlos desde nuestras propias familias. Así es. Lo que me dijeron mis estudiantes me hizo pensar en mi propio hogar. De niño en casa también había algunas ideas preconcebidas y aún ahora a veces me parece que caigo en algunas. Pero lo importante es darnos cuenta y mejorar. Qué importante lo que acaba de decir, profesor. Eso significa que siempre podemos reflexionar sobre nuestras acciones por más adultos que seamos. Siempre estamos a tiempo de cambiar y mejorar. Siempre, Patricia. Bueno, hoy les voy a compartir un testimonio oral. Este testimonio también es un texto oral. Pero a diferencia de la entrevista que vimos ayer, en la que hay alguien que hace las preguntas y el entrevistado responde, aquí solo escucharemos a la persona contándonos su experiencia. En lo personal a mí me gustan mucho los testimonios. Conocer a las personas a través de sus historias es muy conmovedor y hasta motivador. Además, me gusta porque los invitados pueden hablar sin interrupciones y eso hace que todo sea mucho más espontáneo y cercano. Pues tienes razón, Patricia. Los testimonios nos permiten conocer las historias de los propios protagonistas desde su propia narración. A través de lo que ellas o ellos nos cuentan, podemos interpretar distintas emociones. Cuando escucho un testimonio, recuerdo cuando era niña y me contaban una historia. Me voy imaginando paso a paso lo que voy escuchando. Trato de no perderme ni un solo detalle. Y para que nuestros estudiantes no se pierdan ningún detalle como tú, Patricia, es bueno que tengan a la mano lápiz y papel para hacer sus apuntes. Ah, como hicimos ayer. Primero escuchamos y luego tomamos apuntes. Luego dialogamos y vamos ordenando las ideas en un organizador gráfico. Sí, Patricia. Ese organizador gráfico luego nos servirá para ser el organizador de tareas para las labores de nuestra familia. Pero antes, Patricia, ¿nos recuerdas qué son las ideas preconcebidas? Las ideas preconcebidas son aquellas que en nuestra sociedad se han venido repitiendo sin pensar si son realmente ciertas o si carecen de fundamento. Por lo general, estas ideas afectan mucho más a las niñas y a las mujeres. Sí, Patricia. Como el caso de María Trinidad, que luchó por conseguir ser aceptada en una universidad. Y como otras mujeres peruanas que siguen luchando por estudiar carreras que se considera que son para hombres. Profesor, eso me recuerda la historia de Sofía, una mujer que vivía en un pueblito muy alejado de las sierras. A pesar de que su papá no quiso que ni ella ni su hermana vinieran a Lima para estudiar en la universidad, porque pensaba que era muy peligroso que vivieran solas en la ciudad como si lo hicieron sus cinco hermanos hombres. Ella y su hermana lograron venir tiempo después y ahora son grandes profesionales. Yo admiro mucho a esas mujeres. Es un caso muy admirable, Patricia. La lucha valió la pena. Ahora vamos a conocer el testimonio de Alexandra Graña y su esposo Tariq Donofrio, quienes nos contarán cómo han tenido que organizarse para ser una familia que respete y practica la igualdad de derechos, tareas y responsabilidades entre mujeres y hombres en el hogar. Y me tocaron los pañales. Me tocaron los pañales. El cambiador de pañales. Y los chanchitos. Bueno, acá el que hace pan soy yo. Aquí el que corta madera, la que lija madera y la que arregla paredes, soy yo. Es cierto. No, en realidad lo llevamos 50-50. Sí, sí. Hemos ido acomodando algunas cositas que son mi ámbito, otras que son tu ámbito, ¿no? Poco a poco. Y hemos dividido mitad a mitad. Sí, los dos somos, trabajamos, los dos contribuimos con la economía de la familia. Que las tareas del hogar son bien, bien agotadoras. O sea, parecería que no. Pero son súper agotadoras. Sí. Entonces, me parece importante que podamos compartir esas tareas. Sí, bueno, yo, tenemos dos hijas mujeres y a mí me gusta que sean independientes y que vean que los trabajos en la casa se comparten y que aprendan a hacerlos todos. Tantos labores que antes supuestamente eran de hombres, como dice Ale, le gusta, quiere arreglar una pared de una casa y Ale es la que agarra cemento, le pega, lo lija y lo pinta. Y mis hijos están aprendiendo eso y yo me siento muy orgulloso de eso. Pero creo que lo básico, 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 es el ejemplo que tú le das a tus hijos. Los hijos van a repetir lo que ven en sus casas. Porque es así, de ahí empieza, del ejemplo. Son como un espejito. Entonces, mientras vean un ejemplo en casa en el que la mamá y el papá son iguales... Y se tratan con respeto. Se tratan con respeto, solucionan bien sus problemas, tratan a los niños con respeto. Entonces, yo creo que vamos a criar seres humanos menos violentos y una sociedad mucho más... De eso se trata, ¿no? Que generación en generación vamos mejorando como sociedad, ¿no? Exacto. La única diferencia entre un hombre y una mujer es la diferencia física. Nada más. Sí. Es la única diferencia. Por todo lo demás, somos exactamente iguales. Sí, correcto. Así que eso es todo. Listo. Muchísimas gracias. Chao. Chao. Profesor, estoy muy impresionada con este testimonio. Fíjense cómo Alexandra y Tariq se han distribuido las tareas del hogar y les da tiempo a los dos para realizar otras actividades y descansar. Así se sienten más contentos para compartir en familia. Así es, Patricia. Pero a veces no tomamos en cuenta todo lo que implica hacerse cargo de los quehaceres del hogar. Por eso les pedí a mis estudiantes que recogieran información sobre cómo sus familias se organizan con los quehaceres del hogar. Eso suena súper interesante, profesor. Vamos a escucharlos, pero después de una pausa. Y no se olviden de tomar su agua. Ya regresamos. Ya estamos de vuelta. Estoy muy interesada en ver qué información recogieron sus estudiantes, profesor. ¿Las vemos? Buenos días a todas y a todos. En mi casa mi mamá cocina, lava, limpia. Pero además atiende y organiza la bodega que tenemos en casa. A veces yo la ayudo, pero en la tarde cuando revisa mis tareas yo la noto cansada. ¡Guau! Mira cuántas X tiene tu mamá. ¿Verdad? No me había dado cuenta. Estoy pensando que voy a proponerle a mi mamá y a toda mi familia que entre todos nos distribuyamos las tareas de la casa. Muy buena reflexión, Mía. Qué bueno que puedas darte cuenta de que hay que cambiar eso. Ahora vamos a escuchar a Josué que también nos compartió la información de su familia. Yo me di cuenta de que casi todas las tareas de mi casa las hacen las mujeres. Mi papá no me deja hacer nada porque dice que no me corresponde por ser hombre. Creo que no es justo. ¿Patty, me ayudas a leer mi organizador? Por supuesto. En mi casa, por ejemplo, mi mamá se encarga de lavar, planchar, barrer los pisos, trapearlos, revisar nuestras tareas, servir el desayuno, el almuerzo y la cena, hacer las compras en el mercado y jugar con nosotros, sus hijos. Mientras tanto, tu hermana menor se encarga de barrer el piso, ayudar a su mamá a trapear, sacar al perro a pasear, sacar la basura, dar de comer a la mascota y la abuelita se encarga de cocinar, tender las camas y, al igual que la mamá, también sirve el desayuno, el almuerzo y la cena. Y hace las compras en el mercado. Así que mi papá y yo nos encargamos de regar el jardín. No es justo para mi mamá, mi hermana y mi abuelita encargarse de todo. Quiero hacer algo para que eso cambie. Josué, me alegra mucho que tú quieras cambiar esas ideas preconcebidas que existen en tu casa. Seguro no será fácil, pero recuerda, no es imposible. Gracias por compartir la experiencia de tu familia, Josué. Ahora vamos a conocer el trabajo de Facundo. En mi casa, tomo mi papá, mi hermano mayor y yo. Mi papá es enfermero, a veces trabaja de noche. Mi hermano mayor me sirve la comida y yo me encargo de dejar todo limpio. Cuando mi papá llega, encuentra todo ordenado. Veo que se han organizado entre los tres. Muy bien, Facundo. Ahora quisiera que conozcamos el caso de Daina, que tiene algo muy interesante que compartirnos. Yo vivo con mi mamá y mis abuelitos. Mi mamá es policía y ahora tiene más trabajo que nunca. Mi abuelita es quien siempre se hizo cargo de casi todas las tareas de la casa. Pero mi abuelito siempre le ayuda en todo y comparten las tareas. Qué bien, Porto Abuelito, porque hacen un gran equipo. Y de eso se trata la familia, de ser un gran equipo. Pero me he dado cuenta de que yo también tengo que ayudar. Ya tengo edad para hacerlo y apoyar en casa. Mis abuelitos, además de todo, crían pollos y cuyos. Creo que puedo ser una gran ayuda para ellos. Gracias, Daina, por compartir tu testimonio. Tengo algunas preguntas para ustedes en casa. ¿De qué tratan los testimonios de las niñas y los niños? ¿Qué hacían los niños en cada caso? ¿Crees que estas familias se parecen en algo? ¿En qué se parecen o en qué se diferencian? ¿Nos ayudaron las tablas para comprender mejor lo que nos estaban diciendo Mía, Josué, Facundo y Daina? ¿Cómo? Tenemos mucho por reflexionar y aprender, ¿no es cierto, profesor? Algo que me queda a mí de todo lo que he escuchado es que, a pesar de que las ideas preconcebidas estén bien arraigadas, poco a poco podemos ir generando cambios. Y eso se siente en el interés de las y los estudiantes. Así es, Patricia. Como hemos podido escuchar en los testimonios presentados, las tareas del hogar no son responsabilidad exclusiva de las mujeres, como algunas personas pueden pensar. ¿Qué podríamos hacer para que todos los miembros de la familia participen de las tareas del hogar? Daina nos compartió una propuesta y creo que puede darnos una idea de lo que podríamos hacer. Hola. Yo hablé con mi familia para ponernos de acuerdo sobre las tareas de la casa e hice un organizador para programarlas. Es solo un modelo, pero creo que puede ser útil. Patty, ¿me podrías ayudar a leer, por favor? Por supuesto, Daina. Este horario sería de la semana del 23 al 29 de noviembre, de 7 y media a 8 y media de la mañana. Todos nos levantamos, nos saciamos, nos vestimos y tomamos desayuno. El desayuno será preparado esta semana por mamá. De 8 y 30 a 9 y 30, su abuelita limpiaría la casa. El abuelo recogería y lavaría los platos, mientras que su mamá se iría a su trabajo. Y Daina se encargaría de atender todas las camas hasta que le toque ver, aprendo en casa y hacer sus tareas. Y por la noche, de 7 y media a 8 y media, mi abuelita se encargaría de preparar la cena y todos cenaríamos juntos. Yo me encargaría de recoger la mesa y mi mamá de lavar los platos. De 8 y media a 9 y media de la noche, mis abuelitos y mi mamá verían su programa favorito y yo iría a la cama. Muy bien, Daina. Esa organización es muy interesante y está muy bien que le hayas puesto fecha. Además, ella nos contó que cada semana se irán turnando las actividades. Profesor, además de ese tipo de organizador, ¿qué otro podríamos usar? Este organizador gráfico que presentó Facundo puede ser muy útil para trabajarlo por semanas, igual que el anterior. Ese parece muy útil. Yo he visto otro organizador que creo que puede servir también. Este cartel de responsabilidades le dice en algunas aulas. Se podría tener etiquetas con los nombres de cada uno de los miembros de nuestra familia y con las tareas. Así podríamos intercambiar las etiquetas de actividades cada semana o cada 15 días o el tiempo que cada familia decida. Se podría adaptar el cartel a las necesidades que hay en cada casa. Muy bien, Patricia. Es una buena alternativa. Por otro lado, también tenemos la opción de hacer algo muy sencillo. En un calendario del mes podemos poner etiquetas con los nombres de los miembros de nuestra familia y con la tarea que les toca hacer. Buenísimo. Tenemos varias opciones de organizadores gráficos para escoger el que funcione mejor en cada familia. Siempre con el objetivo de distribuir los quehaceres del hogar con igualdad. Así es, Patricia. Recordemos algo importante. La programación de las tareas debe hacerse conversando entre todas y todos en familia, sin imponer o forzar a nadie, sino llegando a acuerdos y consensos. Eso me parece importantísimo, profesor, porque así todos nos hacemos responsables del bienestar familiar y de tirar nuestro hogar para ir mejorando poco a poco. Pues cuando activamos la igualdad de nuestro hogar, hacemos de este un mejor hogar. Y hablando de mejoras, ya para irnos, quisiera que escuchemos los compromisos a los que llegaron mis estudiantes una vez que se dieron cuenta cómo se estaban organizando para realizar las labores en casa. Yo me comprometo a conversar con mi mamá, mi hermana y mi papá para distribuirnos las tareas del hogar. Yo me comprometo a dialogar con mi familia para reflexionar sobre aquellas ideas como que la mujer es la única responsable de los quehaceres del hogar. Pues estas son ideas que necesitamos vencer. Y buscaré que todas y todos en casa las distribuyamos los quehaceres del hogar. Yo me comprometo a ayudar a mis abuelitos y seguir la programación que les mostré para ser un verdadero equipo. Y todos nos sintamos bien. Yo me comprometo a seguir trabajando con mi familia para que siempre podamos dialogar y repartirnos las tareas de manera justa. Y alegre escucharlos, chicas y chicos. Hemos visto cuán importante es que cada uno asuma los cambios que crean necesarios para ser mejores personas y tener una sociedad más equitativa. Ha sido un placer acompañarlos y acompañarlas y aprender juntos. Hasta la próxima. Muchas gracias, profesora. Hasta pronto. A partir de estos programas me he dado cuenta que yo voy a realizar algunas acciones para que esto vaya cambiando. Y así las mujeres y los hombres tengamos igualdad de deberes, derechos y oportunidades. Y antes de programar cualquier actividad, no olviden que es muy importante llegar a acuerdos familiares. Como siempre, compartan esta información con sus familiares, compañeros y profesores. Guarden sus organizadores en sus portafolios y pongan en práctica todo lo que hemos aprendido. Y no se olviden, chicos. Todas y todos podemos ser agentes de cambio para tener una sociedad más justa y equitativa. Sigan lavándose bien las manos con agua y con jabón y desinfectando todo con mucho cuidado. Nos vemos en la siguiente actividad. Que tengan una linda tarde. Chao, chao. 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 CC por Antarctica Films Argentina